Pero que tengo identificadas las tres, sí, de una manera con Bryan, de una manera sin Bryan, de una manera de otra alternativa y eso lo tengo plenamente identificado. Lo estoy perfeccionando. Ya miraremos qué pasa el jueves cuando tengamos una idea muy clara de lo de Bryan. Profe, ¿quiere decir que sí cambia mucho la presencia de Bryan en su esquema, en lo que pueda poner el partido del viernes? Cambia, lógico, Bryan es un árbol muy importante para nosotros, un estilo especial y lógico que tiene que repercutir en lo que sea el funcionamiento del equipo, ya sea el funcionamiento y la misma funcionalidad del equipo. El grupo, integrándolo a ustedes, los jugadores y todo, ve como un reto, como una prioridad el hecho de ganar el primer partido oficial en el Estadio Nacional y ante México, que México nunca ha ganado en el Nacional, o sea, cuando era el antiguo y ahora nuevamente no lo han visitado, pero nunca ha ganado en un partido oficial. ¿Ven cómo es el reto primordial de ustedes? Me gusta ese mensaje, ahora que lo vamos a ratificar. Ese es nuestro sueño, ganarle a México. Es uno de los grandes sueños que tiene este equipo, este grupo, indudablemente que el pueblo costarricense también lo tiene y vamos a dar todo lo que sea necesario por ello. Don Jorge, buenos días. Muy ligada a la pregunta anterior, ¿es el momento para hacer del Estadio Nacional una casa fuerte como era anteriormente el Ricardo Zapriza? Cierto. Yo lo he pensado siempre así y vamos a empezar a construirlo y luego lo venía construyendo en ese sentido. El jugador juega con confianza, con seguridad. Necesitamos que la gente nos acompañe, que llene el Estadio, que haga sentir ese grito. Ese grito, quiero decirle al pueblo costarricense, que nos estimula, que lo sentimos y que lo necesitamos. Bueno, dos preguntas. La primera es que a México no le ganamos en las últimas dos eliminatorias, ni en el Zapriza, que todo el mundo habla que es la fortaleza, no le ganamos ahí. ¿Cómo ganar en el Nacional ese partido tomando en cuenta que México ha sacado provecho sobre nosotros en esos escenarios, en esas dos eliminatorias? Y la segunda, ¿qué le dice que se han vendido ya 22 mil entradas para el partido con México? Lo último en lo contesto, me encanta. Yo hablo de que se vendan todas, que no quede una sin vender porque necesitamos a todo costarricense en el estadio. Lo otro, bueno, Estados Unidos nunca le había ganado a México ni a Azteca y le ganó. Sí. Y así otros equipos del mundo. Entonces yo creo que el momento llegará. Eso sí, tenemos que tener un equipo muy concentrado, muy compenetrado tácticamente y con buen fútbol. Y fútbol, ¿qué es lo que tenemos? Listo. Empezamos, don Jorge. Gracias.